El fin de semana estuvo caliente, 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 caliente. Venir aquí hoy lunes y no hablar de la situación que está pasando con relación a la Operación Calamar, no está debidamente contente con la situación que vive el país. De lo que se trata es que en el fin de semana varios exfuncionarios del gobierno del PLD fueron allanados su vivienda y hoy están presos, pendientes de que un juez conozca su caso y el Ministerio Público solicitarle medidas de coerción. Primero, el sábado, la madrugada del sábado, se produjo más de 40 allanamientos en todo el país, vuelvo y reitero, contra el funcionario del gobierno del presidente Medina y del PLD, en la que están acusados, en ese expediente está el Ministro de Hacienda, Donald Guerrero, está también el Ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, está también el excandidato del Partido de la Liberación Dominicana, González Castillo, Daniel Omar Camacho, es director del CEA, Luis Miguel Pichirilo, es director del Castatro Nacional, y entre otros. Son 19 en total, pero las figuras manotorias son los que le acabo de mencionar. ¿De qué se le acusa el Ministerio Público? Dice que lo acusa de asociación de malhechores, de desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos. Aquí hay que apuntar algo en lo relacionado con esto. Lo primero es un expediente que el Ministerio Público y el gobierno viene trabajando desde hace tiempo. Lo importante aquí es nosotros analizar el contexto en que esto se produce. Y de repente y de entrada le vamos a decir que aquí no vamos a entrar en la defensa de nadie. Ni vamos a objetar si estos que están siendo implicados son culpables o no. Cada quien tiene que responder por sus hechos. La justicia que determine si al final estos funcionarios del gobierno del PLD que se le está acusando es verdad que están implicados o no. Pero ya este gobierno y este Ministerio Público no tienen acostumbrados a este tipo de cosas. Y ustedes saben la decena de casos que han montado este Ministerio Público. Jenny Berenice, el Magistrado Camacho y ya este es el pan nuestro de cada día. Creo que este es uno más. Recordarán el caso Antipulpo, el caso Coral, Medusa, una serie de casos, Operación 13, caso que lo ha montado este Ministerio Público. La gente no se sorprende porque siempre lo hacen de manera abrupta. ¿Por qué? Porque se produjeron 40 allanamientos, un dispositivo de más de 300 militares, a una hora no apropiada. Un bulto. No hay la necesidad de usted, una persona que no tiene ninguna posibilidad de sustraerse de un expediente que usted lo someta, no se va a ir. Usted de repente lo allana. Una incomodidad para la familia, los niños, hasta a veces ropa interior, un allanamiento, todo ese daño que se produce cuando se hace este tipo de operativo. Y que todo el mundo sabe que tiene un matiz político. Fíjense que no estamos considerando si al final son culpables o no. Ni estamos en la defensa de nadie. Estamos viendo los contextos. Estamos viendo cómo el gobierno y este Ministerio Público ha actuado en todos estos casos. Pero sencillamente usted hace este tipo de operativo, hace este bulto, este aparataje, todo este allanamiento. Si usted causa un daño moral, le cantan medidas de cohesión, después la justicia, hasta por insuficiencia de prueba, lo suelta. Pero el daño moral a su familia está hecho. Bueno, hay 19 personas imputadas, están en prisión y están esperando que un juez le conozca su caso. Bueno, el PLD como partido tiene tres años viendo este tipo de acción que hace el Ministerio Público y hace el gobierno. Y no reacciona. Quizá ahora, yo no sé lo que van a hacer, pero ese es un partido que debió reaccionar desde un principio porque sabe cuáles son las intenciones del gobierno porque esto no es al azar, esto no es aislado. Esto ha sido expediente y caso tras caso para tener ese partido, esos dirigentes, prácticamente con las manos astadas. Para que no salgan a enfrentar el gobierno, para que no hagan campañas políticas. Pero el PLD no ha querido darse cuenta de eso. Y entonces, en principio, se levantaron casos contra gente cercana al ex-presidente Danilo Medina, gente funcionario del anterior gobierno, pero quizá no había altos dirigentes del PLD de ese entorno del Comité Político. Pero en este caso, ahora con este caso, la Operación Calamar, hay todo medio gobierno del PLD que está siendo cuestionado. Pero además, hay varios miembros del Comité Político que están ahí. O sea, ya le está dando en la cúpula del PLD. Entonces, hay una cosa real. Si usted no reacciona, le van a seguir dando. Un partido que no reacciona en su defensa está a merced. Y mientras más chiquito usted se ponga, más el otro le da. El PLD tiene que reaccionar. No sé cuándo ese partido va a reaccionar. Hoy hay convocado una reunión del Comité Político a las 10 de la mañana que uno lo que espera es que ese partido que tiene mucha gente seria y trabajadora y funcionarios que actuaron transparentes, que tienen una moral y una conducta ética. Hoy, el PLD en su reunión del Comité Político reaccione y cambie el discurso porque hasta ahora el PLD ha estado a la defensiva y ha estado esperando y ustedes saben más que yo lo que son las intenciones del gobierno y de ese ministerio público que actúa prácticamente por encargo y la nueva edición es esta operación calamar que entonces toca entorno político y prácticamente es una acusación directamente al expresidente de la República Danilo Medina. Porque lo que están diciendo el Ministerio Público Jenny Berenice Wilson Camacho es que el expresidente de la República habría reunido su funcionario en Palacio y le había ordenado que buscaran dinero para la campaña y todos esos funcionarios que están implicados ahí que supuestamente acusan salieron a buscar ese dinero para la campaña entonces yo aquí lo que apunto es hasta un animalito hasta el ratón cuando se siente acorralado reacciona y es que mucha gente en el PLD está pensando que si no le llega a él no reacciona y un día le puede llegar decía dice una vieja frase cuando usted ve la barba del vecino al D ponga la suya y remojo y si el PLD no reacciona vuelvo y reitero los golpes van a seguir viniendo porque es un asunto mediático que trata de arrodillar ese partido arrodillar el PLD para que no salga enérgicamente hacer campaña contra la relación o obligarlo a hacer un acuerdo político y hacer un pacto prácticamente por nada eso es prácticamente un chantaje del gobierno bueno la justicia la justicia tendrá que determinar pero aquí hay algo que no sé si ustedes le han puesto atención porque el gobierno tiene tres años no se embarcó en eso en principio lo ha dejado para el año preelectoral y quién sabe si es un asunto estratégico porque digo que puede ser un asunto estratégico bueno porque ustedes saben que cada vez que ese ministerio público solicita medidas de cohesión es un año y seis meses es decir 18 meses entonces estos funcionarios que están siendo cuestionados el ministerio podría solicitar que sea un caso complejo y llevarlo a una medida de cohesión de un año y seis meses pero si usted hace ese cálculo matemático resulta que esa gente va a estar preso hasta que pase el proceso del 2024 porque estamos a menos de un año y seis meses del proceso electoral o sea que esa gente si caen en prisión ahora estarían presos hasta después del proceso electoral y si esos funcionarios que pueden dinamizar el PRD que pueden aportar económicamente que son activistas políticos usted lo mete preso y otro que lo chantajeen que si lo van a meter o no estaría el PRD atado obligado a negociar entonces el PRD no tiene alternativa de jugársela de salir a la calle y defender su dirigente y defenderse ellos mismos por lo que podría venir en el futuro fíjense que el gobierno y el partido revolucionario moderno está buscando varios frentes de cómo captar gente del PLD alcalde diputados regidores pero también utiliza el frente de la justicia para chantajear y para neutralizar dirigentes y si de repente usted está siendo sonado o creen que lo van a meter en un expediente usted que está tranquilo en su casa y le dice quédate tranquilo ahí quédate en bajo perfil no te mueva entonces usted lo va a activar en política pero el que se crea eso y no reacciona y se queda de brazos cruzados en algún momento va a llegar pero ya será tarde hoy vuelvo y reitero el PLD tiene una reunión vital del comité político y si el PLD no cambia la posición que hasta ahora ha tenido ese partido lo van a lo van a sonar bien sonado tiene que salir a pelear tiene que reaccionar el presidente del partido no está aquí en el país me parece que llega el miércoles esa reunión se va a hacer sin el presidente creo que Danilo llega el miércoles hasta ahora no se ha mentado a Danilo en el expediente pero las acusaciones que hace el ministerio tiende a dar una implicación directamente a Danilo Medina porque Danilo Medina supuestamente fue el que reunió a esos funcionarios y le ordenó buscar dinero y digo que quizá están preparando un plan para después de este golpe dar un golpe directo al presidente al expresidente de la república Danilo Medina entonces la reacción del PLD debería ser ya bueno uno de repente no sabe el comportamiento de ningún funcionario uno no va a cometer la irresponsabilidad aquí de defender al que hizo algo mal ahora hay decenas de gente que el gobierno el ministerio público lo ha metido y lo ha agarrado por los moños y lo ha metido en un expediente que al final no puede sustentar ninguna prueba y muchos de los casos que se han venido cayendo en la justicia es precisamente por eso pero la intención es hacer daño la intención es meter a la gente pedir medidas de cohesión y después que al final si no hay ningún presupuesto que avale tal acusación entonces sale pero hay un daño ya hecho tanto moral como el tiempo que usted dura preso que no hay manera aquí de resarcir eso como se devuelve el tiempo que usted dura preso pero además el daño moral que se le hace a su familia pero además además en esto han habido acusado favorito porque este expediente que ha armado el ministerio público hay declaraciones de personas que están ahí que implican otro tipo de gente que toca a los entornos del PRM y del gobierno pero estos no han sido citados ni allanados ni nada entonces ¿por qué la gente va a preguntar por qué uno sí y otro no? esta es el ministerio independiente esta es la justicia independiente que ha dicho el presidente de la república Luis Abinadel ya todo el mundo sabe que no que ni es un ministerio independiente y que la justicia en muchísimos casos ha fallado por un asunto mediático de la opinión pública porque aquí la mayoría de los casos se derimen prácticamente en la prensa y fíjense como el mismo ministerio público se encargó de que estos allanamientos trascendieran en la opinión pública unos allanamientos 40 allanamientos sin necesidad más de 300 militares actuando y decenas de técnicos para dar la impresión de que se están trabajando pero al final todo el mundo sabe lo que es que es un burro pero el PLD si no reacciona si no reacciona o se quita los pantalones o sale a pelear no hay de otra o una cosa o la otra tiene que salir a pelear vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí manténgase en el programa en breve venimos con mucho más contenido aquí en la mañana del 56